El Rincón de Jesús Esta Palabra de Dios Bueno pues los invito a que nos pongamos pues en manos de Dios Evidentemente nos encontramos pues dentro del cuarto domingo de Adviento Este cuarto domingo de Adviento nos lleva también de una manera muy rápida Porque solamente pues escasas unas horas a la Santa Navidad No siempre ocurre así Hay veces que tenemos un poco más de espacio dentro de la cuarta semana de Adviento Pero en este año está recortado Está recortado, el domingo solamente es cuarto de Adviento Pero ya la misa de la noche tenemos Navidad Por lo que al católico le obliga a ir a dos misas La dominical del cuarto domingo de Adviento Que se puede tomar desde el sábado 23 Y bueno evidentemente el domingo hasta la tarde Y también la misa de Navidad que puede tomarse desde el domingo ya por la noche O todo el día lunes No se les olvide asistir a dos misas Bueno pues vamos a hacer nuestra oración Espero que nos ayude esta oración para estar juntos Y bueno como voy a unir el Adviento con la Navidad Voy a hacer una oración Para rezar en familia ante el pesebre en Nochebuena Espero que les guste Vamos a ponernos en manos de Dios En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar Gracias por las personas que trabajan con nosotros Bendícenos en este día tan especial En el que esperamos el nacimiento de tu Hijo Ayúdanos a preparar nuestros corazones Para recibir al niño Jesús con amor Con alegría y esperanza Estamos aquí reunidos para adorarlo Y darle gracias por venir a nuestro mundo A llenar nuestras vidas Hoy al contemplar el pesebre Recordamos especialmente a las familias Que no tienen techo, alimento y comodidad Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José Les ayuden a encontrar un cálido hogar Padre bueno Te pedimos que el niño Jesús nazca también en nuestros corazones Para que podamos regalarle a otros el amor Que tú nos muestras día a día Ayúdanos a reflejar con nuestra vida Tu abundante misericordia Que junto con tus ángeles y arcángeles Vivamos siempre alabándote y glorificándote En este momento Nos ponemos en las manos de Dios De nuestra Madre Santísima De nuestra Madre Santísima y de San José Santísima Virgen María Gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre nuestra Gracias por tu amor y protección Sabemos que día a día intercedes por nosotros y por nuestras intenciones Gracias Madre Querido San José Gracias por ser Padre y Protector del Niño Jesús Te pedimos que ruegues a Dios por nosotros Para que seamos una familia unida en el amor Y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación para los demás Amén Muy bien Vamos a hacer ahora Nuestro canto Que nos une a la Palabra de Dios Para la reflexión Muy bien Este canto lo vamos a dejar de escuchar Este año Y vamos a hacer otro Primeramente Dios Cada año meditemos algo diferente Como Samuel Que pueda escuchar Como María Que guarde tu palabra Como José La lleva al corazón Y me mueva Hablar contigo en oración Como habrá Que se alegra Al escucharte Como el ángel Fiel a tu palabra Como el apóstol En contemplación Viendo tu gloria No hay mejor habitación Como el maná Que en el desierto brotará Como el agua Eman al golpe De la vara Tus recuerdos Nunca se paga Del pensamiento Que lleva tu palabra Como el profeta Anuncia tu palabra Como el mártir Al golpe de la espada Como Daniel Que en ti siempre confiaba Abriba hoy Abriba hoy La fe Del que te canta Abriba hoy La fe Del que te canta Espíritu Santo Fuente de luz Ilumínanos Espíritu de amor Ven en nosotros Nos ponemos en manos de Dios En nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Muy bien Pues vamos a leer Este Del Evangelio de San Lucas Capítulo Capítulo 1 Versículo del 26 Al 38 Dice así En aquel tiempo El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada Con un hombre Llamado José Del estirpe de David La virgen Se llamaba María El ángel Entrando en su presencia Dijo Alégrate Llena de gracia El Señor está contigo Ella se turbó Ante estas palabras Y se preguntaba Qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María Porque has encontrado Gracia ante Dios Concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono de David Su padre Reinará sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Y María dijo al ángel Cómo será esto Puesto que no conozco varón El ángel le contestó El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso el santo Que va a nacer Se llamará Hijo de Dios Ahí tienes A tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya está De seis meses La que llamaban estéril Porque para Dios Nada es imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos Pues tenemos un evangelio Preciosísimo Preciosísimo Es justamente El primer misterio Que nosotros meditamos En el Santo Rosario El anuncio Del ángel Gabriel A María Santísima Que es la encarnación Del Divino Verbo Pero Dios se encarna Porque María le dice Que sí Recuerda que Dios Es tan respetuoso De tu libertad Que si tú no quieres Que Dios habita En tu corazón El Señor No te va a obligar El Señor No va a entrar a fuerzas El Señor Siempre va a respetar Quien eres tú Y va a guardar Esa distancia Siempre estará cerca Pero no en el corazón Si nosotros no lo preferimos Y no le abrimos la puerta Evidentemente Abrir la puerta a Dios En esta Navidad Es tan importante Y tan necesario Porque es la madurez espiritual Que vamos agarrando Año con año Navidad con Navidad Que cada año Seamos más fuertes Ante la tentación Y nos dejemos De una manera más fácil Libertarnos por la gracia Y la misericordia del Señor Por eso Y es importante ¿Verdad? Hacernos esta pregunta Juntamente con este Evangelio ¿Qué sucede Cuando una persona Acoge a Jesucristo En su vida? ¿Qué es lo que realmente sucede? Y no me refiero A las personas Que dicen acogerlo Cuando por costumbre Se acercan a misa Muchas veces Lo hace porque Le pide el novio Le pide la novia Que vaya Le pide el esposo O la esposa Que tiene que ir Es la mamá O el papá Quien exhorta a su hijo ¿Verdad? Que se acerca a Dios No me refiero A esas personas Que solamente Por costumbre Por rutina Van a misa No Tampoco me refiero A aquellas personas De edad Que a lo mejor Pueden presumir Que tienen una boleta De casado De bautizado Pero ni siquiera Se dan cuenta Lo que es ser bautizado O vivir realmente Al servicio De los hermanos Para aquellos Que están casados No Me refiero A aquellos Que hacen Todo esto Y todas las Acciones Actos de fe De amor De caridad Dentro de la vivencia De la religión Que lo hacen Con convicción Con amor Aquellas personas Que saben A lo que van Cuando van a misa Aquellas personas Que saben Escuchar La palabra De Dios Y que vibran Con la palabra De Dios Desde el fondo De su corazón Que resuena Ese corazón Con grande fe Y amor También hacia afuera No solamente Al interno Que hacen Que el evangelio Se vuelva vida Dentro del lugar Donde viven O conviven Y también Transforma Todo lo que son Quiere decir Sucede algo Muy hermoso Que se llama Santidad Para esas personas Entonces es el Acoger A Dios Nuestro Señor Jesucristo Entonces viene A restaurar Nuestra vida Nuestra amistad Con Dios Nuestra relación Con nuestros hermanos Y de esa manera Entonces Quitarnos Las cadenas De los pecados Esta realidad De la santidad Se da Plenamente En María Porque ella Es la llena De gracia Dice el ángel Era la llena De gracia Y creo que esa meta También debe suceder A nosotros María tiene Mucho para dar Tiene mucho Que ofrecer Yo creo que María Se vuelve un modelo Del compartir Un modelo De generosidad Hermanos No está esperando Ser servida Sino que Se lanza Al servicio Sabiendo Del anuncio Del ángel Lo que va a acontecer En ella Se llena de esa Profunda alegría Que no puede Sino compartir Quiere decir María Primero es discípula Y después Se vuelve Misionera Una persona Que acoge A Cristo Como lo hizo María No puede Quedarse Con ese gozo En su corazón Va y lo Comparte Ojalá Ojalá Que esta navidad Nosotros Recibiendo El gozo De Cristo Nacido En nuestro Corazón Lleve Esa alegría Del compartirlo A quienes Están A nuestro Alrededor Dios Nos está Esperando Dios Está esperando Que nosotros Le digamos Que sí Y que nos Lancemos A la misión Por aquellos Hermanos Que están Lejos Como María Se fue Con su prima Isabel Se fue A servir Y también Claro A corroborar Este hecho Milagroso Que el ángel Le dijo Para que ella Se diera cuenta Que lo que ha recibido En su vientre Es algo Tan grande Dios le dio Varias muestras De cariño De certeza De amor Para que entonces Tuviera tranquilidad También en su corazón Claro Evidentemente Hubo cosas Que le inquietaron ¿Cómo puede ser esto Puesto que no Conozco Varón Oye Que ya estoy Desposada Con José ¿Qué va a decir De mí? Pero cuando se dio Cuenta que esto Venía de Dios Entonces Tomó este plan De salvación Lo llevó A lo profundo De su ser Y lo hizo vida Entonces Fue a Transmitir esa Alegría Con su prima Isabel 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 también La recibe Con una Grande alegría Porque también En su vientre Llevaba a Juan El Bautista La que llamaban Estéril Dice la palabra De Dios Y es que No hay peor Estérilidad Que el egoísmo Hermanos No hay peor Estérilidad Que el egoísmo Y ese egoísmo Puede vivir En ese tiempo De Navidad No lo permitamos Mañana El día de De mañana 24 24 en ese tiempo Cuarto domingo De Adviento Quitemos Esos egoísmos Tenemos la oportunidad De liberarnos Si tienes cerca Un sacerdote Aprovecha hermano Prepara tu pesebre Prepara tu corazón Entonces Y vuélvete No solamente discípulo Que escucha La palabra de Dios Y no hay ningún fruto Después de escuchar La palabra de Dios No Que seas misionero Cuando una persona Se vuelve misionero Que acoge la palabra De Dios Como tal Tú se da cuenta Verdad Que no puede Pasar toda su vida Solamente escuchando La palabra Tiene que vivirla Tiene que anunciarla Tiene que llevarla A los demás Y tú ¿Qué estás haciendo Para servir a tu iglesia? ¿Tú qué haces Para que tu iglesia Crezca en santidad? Para que tu iglesia Crezca En esta predicación De esta alegría Que viene De esta dicha De recibir a Cristo ¿Tú qué haces? Si es importante Hacer algo Por nuestra iglesia Que no pasemos Por este mundo Así nada más Cristo pasó Y dejó huella Ojalá que tú también Bien Vamos con esta Pequeña reflexión Es algo muy sencillo Acerca de El pesebre vacío Voy a hacer esta dinámica También aquí Con mi comunidad Muy interesante Yo creo que hay que Preguntarnos Lo primero ¿Qué es un pesebre? ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es el lugar Donde abrevan los animales Ahí se le puede poner Tanto el agua Las pajas Evidentemente Es algo sencillo Algo pobre Es donde Dios nació Y cuando vemos Un pesebre vacío Inmediatamente Nos viene la imagen Del Salvador Que Dios nació En un pesebre Que Dios nació Pobre Que Dios nació Necesitado Que estaba buscando Posada Un lugar donde estar Y cuando vemos Ese pesebre vacío También Nos habla De nuestra naturaleza Humana Hay muchos tipos De pesebre Hay pesebres Unos hechos De madera Otros de arcilla De barro Incluso hay de metal Hay algunos De metal A lo mejor Habrá algunos De piedra Incluso Hay muchos tipos Como También Muchos tipos De persona Y evidentemente Dios puso un pesebre En nuestro corazón Y muchas veces Ese pesebre Lo llenamos De mucho mundo Hermanos De muchas cosas Que en nada Nos ayudan Lo llenamos A lo mejor Con las lucecitas Del tiempo de navidad Y estamos preocupados Por los adornos De navidad Es que el adorno De navidad Y compramos Uno Y otro Y otro Y otro Y no salimos No tenemos llenadera O también Verdad Estamos buscando El mejor regalo Y estamos así como Aumentándole al precio Ahora vamos a hacer Este Un intercambio Más caro Ahora vamos a hacer Un intercambio De más dinero Cuando otros No tienen nada Y nos damos El lujo De desperdiciar De llenarnos De mundo De superficialidad O también Verdad Sucede Verdad Que Nos llenamos De las cosas Le damos tanta importancia Que nos olvidamos El carro Los partidos De fútbol Ahora que ganó En América Todo el mundo Está acelerado O tal vez A lo mejor Le damos Más opción A la novela Decimos Que tenemos Mucho trabajo Que no tenemos Tiempo Para esto De la navidad Pero eso sí Que me den Mi regalo Y escojo Mi regalo Yo quiero Esto Yo quiero Esto Otro Si no Me cuenta Que el cumpleñero Y el regalado Debe ser Cristo Nuestras posadas Han perdido Realmente El sentido De las posadas El pesebre Está vacío Nuestra vida Está vacía Tenemos una vida Vacía Un pesebre Vacío Y ese pesebre Se hizo Con la capacidad Para acoger Lo grande Lo divino Lo eterno Lo infinito Cuando lo llenamos Del mundo Ese pesebre Está triste Ese pesebre Está frío Ese pesebre No se ve bien Ese pesebre Le falta algo Le falta Cristo Que Cristo Nazca ahí Quiero invitarte Verdad A que Esta navidad Sea así Que no dejes Ese pesebre Vacío Que solamente Dios puede llenar Que no sea el mundo Quien llene nuestro corazón Nuestros pesebres No permitas eso No permitas Si tú eres padre De familia Que tus hijos Se pierdan así ¿Por qué ahora Los hijos Se despegan Tanto de la iglesia? Porque no conocen Ni aman a Dios Y eso es porque Los papás también No conocen Ni aman a Dios Dice Primera de Pedro 3.15 Da razón De tu esperanza Quien te la pida ¿Qué razón Le damos los papás A los hijos Para creer en Dios? Nuestra vida Es la de un discípulo La de un misionero La de un buen Bautizado La de un buen Hijo de Dios La de un buen Sacerdote La de un buen Padre de familia ¿Cómo está Ahí Tu vida? Vamos a pedir A nuestra Madre Santísima Que nos alegremos Como ella Se alegra en el Señor Alégrate Llena de gracia Alegremos De recibir a Cristo En nuestro corazón De decirle sí Y que esa caridad Esos dones Esos regalos Los demos Desde el corazón Porque Cristo Habita ahí Y que sea Cristo Quien abrace A nuestros parientes A nuestros amigos A nuestros bienhechores A nuestros compañeros De trabajo A quienes estén A nuestro alrededor Estuvo contigo El Padre El Preciado Santana No se te olvide Suscribirte a tu rincón preferido El Rincón de Jesús Hasta la vista hermanos Les doy mi bendición El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Dios los bendiga hermanos Que pasen un excelente domingo Una muy feliz navidad En compañía de sus seres queridos Pásenla muy muy bien Y no se les olvide Yo sé que en casa Siempre nos preocupamos Por tener un nacimiento Que ese niño Se ha venerado Y adorado Que ese niño Verdad nos recuerde La humildad de Cristo En la carne Que ha venido a nosotros Para salvarnos Ojalá que haya un momento De oración En tu casa En tu familia Con los tuyos Un momento Para reflexionar Y pensar Esto Dios ha venido Por mí Me ama Dios me ama Ojalá que se den Ese espacio Ese tiempo Hagan ese tiempo Para venerar A Cristo Que se lo merece Cristo merece Un tiempo Tiene que haberlo En tu navidad En tu posada En ese espacio Para esperar Las doce de la noche Y darnos el abrazo Hermanos Dale una chancita Al Señor Que los niños vean Que te interesa Algo más Que dar un regalo Que te interesa Sobre todo Verdad Llenarte del salvador Que así sea Ánimo hermanos Cuídense mucho Feliz domingo Feliz navidad Hasta la vista Feliz navidad Feliz navidad Soledad Feliz navidad Gracias.